Aprueba el yecro registro de las tres coaliciones. En sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo aprobó la solicitud de registro de las tres coaliciones presentadas por los institutos políticos Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social. Por otro lado, el PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, así como el PRI, Verde Ecologista y Nueva Alianza para contender en la elección de miembros de los ayuntamientos en el proceso electoral local ordinario 2017-2018. Se dio a conocer que la coalición parcial por Morena, PT y Encuentro Social registraron planillas en 10 municipios. Lo que se refiere a la coalición integrada por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano participarán como coalición total. Por último, la coalición parcial conformada por el PRI, Partido Verde y Nueva Alianza registraron nueve planillas.